Bueno, aquí estamos, como tú decías, a 50 años del golpe y a 50 años del fin de los mil días, de los mil días del gobierno de Allende, en este exacto lugar que tiene, digamos, esos recuerdos tan trágicos de lo que fue ese 11 de septiembre. Y hoy nos encontramos con un Chile que está trabajando justamente en esa conmemoración en los dos sentidos, en recordar en primer lugar el golpe, los 50 años del golpe, pero sobre todo retomar lo que fue la experiencia de los mil días de gobierno de la UP, ¿verdad? Y preguntándose, 50 años después, cuáles son los desafíos, cuáles son los desafíos para esta sociedad, para esta sociedad chilena que fue tan marcada por ese proyecto neoliberal, proyecto neoliberal que justamente comienza a partir del golpe de Estado, es paz. El golpe de Estado se da para implantar ese modelo neoliberal y que, como siempre decimos, además, Chile ha sido el modelo, casi, en términos neoliberales, de implantación de esas políticas tan brutales que propone el neoliberalismo que van justamente en contra de los conceptos de igualdad, de justicia social, de bienestar para todos y para todas. Esos son, digamos, los desafíos que encontramos hoy aquí en Chile, hoy en Santiago, pero en general en Chile, a 50 años del golpe. Y también, digamos, el análisis o la discusión en perspectiva de cómo fortalecer los procesos democráticos, cómo fortalecer los procesos democráticos para que justamente esas consignas que tanto hemos repetido a lo largo de este ciclo 40-50-50 que estamos realizando en claxo, verdad, de verdad, justicia, y nunca más, sean efectivamente una realidad. Karina, lo veíamos y lo vamos a ver en el marco del programa, entrevistas que hicimos con diferentes analistas, integrantes de movimientos sociales, académicos y académicas, los cuales se planteaba un poco esta disputa sobre las subjetividades de la gente con respecto a lo sucedido, tanto durante la dictadura psíquico-militar, como también entender qué pasó en el marco de los mil días. ¿Cuál es la disputa de las subjetividades que se está dando el día de hoy? ¿Cuánto de eso tiene que ver con las nuevas derechas o los neofascismos, como llaman algunos? Bueno, justamente, ese es un punto central donde la propuesta de trabajar en torno a la memoria, digamos, cobra vigencia, ¿verdad? Antes de ir al punto que tú me preguntabas, quería resaltar que específicamente esto que estamos trabajando durante estos días aquí en Chile forma parte de ese ciclo que durante todo 2023 venimos realizando en claxo vinculado al 40-50-50, los 40 años de democracia en Argentina, los 50 años del golpe en Uruguay y ahora los 50 años del golpe aquí en Chile. Y hay que trabajar con esa memoria para que efectivamente se tenga presente lo que ocurrió, se conozca y no se dé lugar a esos discursos que lamentablemente estamos viendo aparecer en muchos países de América Latina y el Caribe vinculados a una especie de reivindicación de lo que ocurrió durante el golpe de Estado, ¿verdad? Y también discursos negadores de lo que fue el plan Cóndor y el plan masivo de aniquilación de los movimientos populares y de los gobiernos, digamos, que pretendían avanzar en medidas justamente de justicia social, de igualdad y de bienestar para todos y para todas. Esa es un poco la disputa que está hoy y creo que allí trabajar con la memoria, que muchas veces pensamos que la memoria es solo parte del pasado, en realidad la memoria es constructora del presente, para que esa consigna del nunca más efectivamente tome cuerpo. Karina pensaba en relación a esto, qué importante la definición con respecto a no solamente hablar del inicio de la dictadura militar, sino hablar de los mil días, ¿no? Es también un posicionamiento en el análisis de la situación que se da el día de hoy. Es toda una definición para poder pensar lo que sucedió, porque esos mil días fueron también muy determinantes y muy importantes para entender los progresismos en nuestra América. Exactamente, por eso decía al inicio que además de, por supuesto, recordar los hechos trágicos de hace 50 años para que no se repitan, lo importante es recuperar la experiencia de esos mil días de gobierno, de esas medidas de un gobierno de unidad, perdón, de unidad popular, que planteaba, bueno, otra mirada sobre la posibilidad de desarrollo acá en Chile. Eso también es lo que hay que recuperar y analizarlo en la clave histórica de ahora, del momento que estamos atravesando, donde es muy preocupante que en todos los países, también aquí en Chile, recordemos lo que fue el proceso electoral relativamente reciente, que siempre emergen discursos asociados a la derecha o a las nuevas derechas, que no solo pretenden negar lo ocurrido, sino que pretenden seguir instaurando modelos sobre las lógicas neoliberales y que donde el lugar central lo ocupa el mercado y las personas, digamos, las distintas medidas tendientes a el desarrollo y el bienestar de las personas que habitan estos territorios quedan absolutamente en un segundo lugar. Recuperemos el análisis de esos mil días para traerlo al momento actual. Evidentemente allí hay algunas cosas que han cambiado, por ejemplo, todos los planteos que vienen de los movimientos feministas en Chile y en la región, que no estaban presentes hace 50 años. Bueno, muy bien, tomemos esas experiencias, coloquémoslas en clave presente, densifiquemoslas en términos de sus contenidos y pensemos las alternativas hacia adelante. Alternativas que quedan muy claros, que no es por la vía de la lógica mercantil, de la lógica del mercado, sino de la lógica de colocar a las personas, a la vida, en el centro y el papel que tienen allí los estados en términos de garantizar el bienestar de cada una de las personas, de garantizar también los procesos democráticos y nuevamente la democracia en sentido amplio, más allá de la democracia política, que por supuesto es indispensable, pero incorporando también las dimensiones sociales, culturales y económicas de la democracia. Ese es el desafío que hay hoy en Chile y que hay hoy en otros países de nuestra región. Y por eso es que lo estamos trabajando en esta clave de mirada histórica, pero de desafíos presentes. Y no solo sobre un país, sino sobre todos los territorios de la región latinoamericana. Y por eso es que estamos impulsando esta plataforma para el diálogo social sobre democracia, sobre memoria y sobre derechos humanos. Karina, vos hablaste de la plataforma y es importante este momento porque ya el 40-50-50 por lo menos ha tenido una parada en cada uno de esos números que representan los 50 años del golpe militar aquí en Chile, los 50 años del comienzo de la dictadura en Uruguay, los 40 años de recuperación de la democracia con actividades en cada lugar. ¿Cuál es un poco tu balance? Porque incorpora el concepto de pensar en cómo estos procesos dictatoriales funcionaron de manera coordinada en la región, ¿no? Absolutamente. Por eso lo pensamos de esa manera y en este año 2023, donde en los tres países, en Argentina y en Uruguay, perdón, y en Chile, estamos rememorando, estamos trabajando en torno a la memoria de lo acontecido, pero para mostrar ese plan articulado, ¿verdad? Ese plan que, el plan Cóndor, como se conoce, ¿verdad? Que de manera articulada se propuso ir en contra de los procesos populares que estaban ocurriendo en todos nuestros países para, en definitiva, instalar el modelo que vimos después, que fue el modelo del neoliberalismo. Ese plan Cóndor, que por supuesto fue una articulación regional, pero fue una articulación regional con el apoyo del exterior, ¿verdad? Principalmente del norte, tanto del norte de nuestra América como también de algunos gobiernos extrarregionales. Bueno, Karina, agradecerte enormemente. Siempre es muy importante venir a territorio, poder hablar desde los lugares y entender la dimensión de lo que tuvo ese 11 de septiembre, que sin lugar a dudas, marcó mucho la región. Fue un antes y un después para la región relacionado con los progresismos y también con las dictaduras. ¿Cómo sigue a partir de ahora el 40-50-50? ¿Cómo sigue? Entiendo que se sigue con trabajo en Uruguay, trabajando mucho y va a continuar, inclusive posiblemente por fuera de este año. Sí, claro, por supuesto. Este es un tema donde, si bien hicimos énfasis en esas tres fechas del 40-50-50, es un trabajo continuo, permanente en el marco de nuestra plataforma para el diálogo social de memoria, derechos humanos y democracia. Seguimos desde distintos territorios de América Latina trabajando estos temas. Ahora, concretamente, en pocos días en Uruguay, con un evento, un seminario sobre las nuevas derechas, que estuvimos en Infoclaxo anteriores hablando de este tema, que es un tema que preocupa y mucho. Veamos lo que está ocurriendo en Argentina, las distintas expresiones que tenemos a nivel regional de estas nuevas derechas. Por lo tanto, si bien hicimos el énfasis en estas tres fechas tan simbólicas, tan significativas para nuestra región, es un proceso que vamos a continuar trabajando en este 2023 y, por supuesto, en los próximos años. Porque es a partir de la memoria, la democracia y los derechos humanos, las tres juntas, sin separarlas, que realmente creemos que podemos avanzar, entre otras cosas, para fortalecer la democracia participativa en nuestra región. Karina, un placer, como siempre, y un placer encontrarte aquí, en el lugar, en el espacio, para poder hablar con tus reflexiones y tratar de mapear algunas de las cosas que suceden. Gracias y nos volvemos a encontrar en una semana. Absolutamente, como siempre, semana a semana, y realmente era bien importante la presencia de CLACSO y, por supuesto, de Info-CLACSO desde aquí, desde el propio lugar de los hechos, de esos hechos tan trágicos de hace 50 años. Y, bueno, te agradezco la oportunidad de estar aquí hoy acompañándote.